Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema árabe, perfumería comercial, económica, más asequible. Y estaremos hablando de la casa Golf Orchid con su también línea hermana de Maison Azrar. Si están por aquí de manera regular, sabrán que sacamos no hace mucho tiempo este perfume, el Heritage, de la casa. En nuestro top, creo que fue en el top de coco, que sacamos esta belleza, como les digo, económica, un packaging de lujo. Y en el día de hoy les voy a presentar seis fragancias. Ya pueden ver aquí una previa de las lamparitas con sus mamparas de diferentes colores. Y también vamos a hablar de estas dos rosas. ¿Qué les parece si comenzamos con las rosas Rose Bouquet y tenemos también el Rose Absolute? Vamos a comenzar con el Absoluto. Es un perfume realmente bastante dulce, azucarado, tiene buena duración, tiene buena estela, lo he podido confirmar. Y me recuerda muchísimo al ADN del Rose Vanille de la casa Mancera. Si no tienes el presupuesto para aquel perfume, creo que te puede ir bien con esta opción que lleva prácticamente los mismos acordes. Es una rosa con un lado cítrico muy efímero y tenemos aquí también azúcar. Siento azúcar y algo quizás almizclado también. Las notas son cuantiosas, pero yo creo que las podemos resumir, las podemos envolver en lo que acabo de mencionar. Las rosas azucaradas como una especie de locum de este postre árabe. Bueno, es un perfume que está fabricado precisamente en los Emiratos Árabes Unidos. Aquí tenemos una concentración de Eau de Parfum y el frasco es de 110 mililitros. Esta fragancia pues es para los amantes de esas rosas bastante azucaradas, bastante dulces, no se pierdan. Y bueno, ya les digo, si quieren conseguir algo más económico y muy parecido al Rose Vanille de Mancera, aquí lo van a obtener. Bueno, tiene buena, buena duración, más de ocho horas en piel y las rosas aquí son las protagonistas. Son rosas cremosas, azucaradas, avainilladas. Bueno, esto es muy adictivo. Ahora bien, a mí por lo general no me gusta este ADN porque estoy ya, podría decir que cansada del mismo. Este sí que me gustó muchísimo más, estamos hablando del Rose Bouquet, también Eau de Parfum. Y este es un aroma que se concentra en una mezcla frutal con rosas, como grosellas negras, quizás manzana, melocotón. Yo siento aquí un ruibarbo, aunque digan que no, pero yo siento aquí ruibarbo, vainilla, especie como de ámbar. Es una rosa muy similar, muy similar, aunque no exactamente idéntica al Delina Exclusive de la Casa Parfums de Marley. Yo diría que este es un Delina Exclusive para otoño, dura también un montón. Tiene buena estela, estela amplia, que luego con el paso de las horas se va moderando. No es que tampoco andarás fumigando el ambiente, ni con un tumba gobierno, ¿no? nuclear. Bueno, esta fue mi favorita de las dos, porque opino que es un Delina Exclusive para épocas frías, como para otoño, porque tienes ese helado como frutal, jarabe de frutas, ¿no? Y es muy bonita, es muy femenina esta fragancia, al igual que la anterior, es de la misma línea. La tapa ya pueden ver que es una rosa. Y bueno, yo creo que tienen muchísima calidad estos productos de la casa. Me son a cerrar. Vamos entonces a pasar a las cuatro lamparitas. Que dicho sea de paso, este packaging me parece un poquito inestable. Inestable, tambalean, así que si te molesta este aspecto, pues ya sabes que vas a tener estas lamparitas así, como un columpio. Bueno, vamos a hablar de, primero, la amarilla, que yo creo que de todas es la más como veraniega, chispeante. Se conoce como Sunset in Capri. Y estas vienen en un formato de 90 mililitros, con unas cajas hermosas. Las vamos a ver, por supuesto, a continuación. Aquí yo tengo como una salida cítrica. Yo no sé, yo siento una especie de yuzu, como con bergamota. También hay una parte acuática en este perfume. Ya les digo, ocupan bastante espacio también estos frascos, señores. Y les voy a decir que esto lleva una parte floral de magnolia, lleva musgo, dice llevar melocotón. Yo no lo siento demasiado. Sí que siento la bergamota. Sí que siento la parte acuática, levemente, porque va cristalizada con esos cítricos. Yo siento yuzu. Es un cítrico poco habitual, el que yo aprecio aquí. Y también tenemos almizcle de fondo, que no es un almizcle imperativo. Es una fragancia muy rara. No se me parece a nada. Y no por el nombre ni por el color. La vayan a asociar con Capri in a Bottle de Cayali, porque no tiene nada que ver con aquella. Esta es bastante cítrica almizclada con un deje acuático. Es tela y duración bastante moderadas. Aquí no tenemos un perfume demasiado fuerte, potente. Y bueno, es preferiblemente femenino. Es para mujer. Se inclina bastante al lado femenino de la balanza. Y ya les digo que no es un perfume demasiado intenso. No asocies nunca. Tenemos la falsa creencia de que los perfumes árabes son demasiado impositivos, que invaden espacios. No siempre es así. Aquí tenemos una fragancia cítrica, muy veraniega y muy cómoda de llevar. Y les puedo repetir, insisto, en que no se parece a nada que tenga en mi colección. Pasamos a esta que ven en pantalla, que se conoce como Kiss My Lipsy. Y el frasco rojo, pues aquí tenemos una fusión de rosas suaves, almizcle, ambroxan, lleva cítricos y dice llevar incienso. El incienso quizás lo puedo sentir un poco a la salida, pero las rosas aquí se aprecian bastante. Y también un poco la parte cítrica. Ahora, no te puedo hablar de una rosa sumamente cítrica aquí. Es una rosa almizclada con unos toquecitos también cítricos ambarados. No sé si lleve ámbar, pero yo siento aquí algo cítrico ambarado. Se compara en el medio con el Mille et Un Rose de la casa Langone. Mille y Unas Rosas. Y sí que se me parece. Me recuerda bastante a aquel, pero este es un perfume bastante aéreo. Es suave, es volátil, es incluso para el día a día. Lo puedes usar a diario. Si te gustan esas rosas suaves, almizcladas con un lado cítrico, ya te digo, un lado molecular que le da un aspecto bastante limpio. En cuanto a la estela, creo que es una de las más flojas de hoy. Siento que le falta un poquito de fuerza. Ahora, si te gustan los perfumes suaves para tu ambiente laboral, te voy a decir que es perfecto este aroma porque no va a molestar a nadie y no te va a causar ningún tipo de molestia, como dolor de cabeza, alguna jaqueca porque hay mucho almizcle aquí. No. Bueno, el perfume está muy bien nivelado. Keep my lips. All the parfum. El frasco es rojo. La duración que he calculado, algunas seis horas máximo. Hay que reaplicarlo. Bueno, ha sido una experiencia bonita descubrir estas fragancias porque casi siempre, repito, pensamos que los aromas que vienen de los Emiratos Árabes o que tienen origen, ¿no? Los árabes son tan fuertes, tan estridentes y ya vemos, aquí tenemos la muestra, la perfecta prueba de que no es así. Pasemos entonces al del frasco negro que se conoce como Night in Paris o Noche en París. Y aquí tenemos también rosas pero con musgo, con lirio de los valles, con ámbar. Y te voy a decir que esta es una rosa para mí muy suave porque está con el lirio y el lirio de los valles aquí se impone más que la rosa. A mí me parece una rosa suave otoñal, como para otoño puede ser. Y es otro que siento a lo mejor que tengo que dejar macerar porque no le siento demasiada intensidad al perfume para llevar lo que lleva, lo que dice, ¿no? Que posee en su pirámide olfativa. Este es un aroma que no te puedo comparar con nada que conozca o que recuerde. Es una estela pues muy moderada, muy moderada la que ofrece y le sale como un dulcito pero del lirio de los valles. Las rosas aquí no son tan tan apoteósicas, tan chillonas. Y bueno, es un perfume que yo lo veo perfecto para ahora, para el otoño. Lo puedes usar de día, lo puedes usar de noche, como tú quieras. Y como te digo, no vas a molestar a nadie con la estela. La duración también 5 o 6 horas. Creo que como son tan nuevos en mi haber, debo dejarlos macerar para que me ofrezcan mejor rendimiento. Así que esto que les digo de la duración, no se lo tomen como palabra sagrada, no es definitivo. Los perfumes debemos dejarlos reposar y que maceren. Este también es bastante femenino y como les digo, no me recuerda nada. Pero tienes un aspecto aquí muy delicado con ese lirio de los valles. Y con ese musgo, siento también algo como dulce, semi-ambarado aquí, bastante suave, inofensivo. Para terminar, les traigo este, el del frasco verde, verde oscuro, que se conoce como Never Forget Me o No Me Olvides Nunca. Y este de todos, tiene un toque así como floral blanco. Es el más fuerte. Es el más contundente. Yo siento aquí hasta un poquito de coco, no sé por qué. No lleva coco. Lleva unos aires muy florales. Diría yo que florales blancos. Lleva jazmín. Lleva lirio de los valles. Gardenia. Una nota cremosa floral amarilla de Ilan Ilan. Notas verdes. Y también dice llevar al miscle. El frasco también tambalea, como todos los demás. Ocupa mucho espacio. ¡Ojo! Son bastante anchitos. Este perfume sí que me da aires del Supreme Bouquet de Yves Saint Laurent, si quieren una referencia. Y también me recuerda al Marfa de la Casa Memo París. Es más intenso por ese lado floral fuerte que tiene. Blanco y amarillo. Es cremoso. Es semidulce. O sea, no es tan empalagoso. Y yo no sé por qué yo siento aires de coco. Aunque no lleva la nota registrada. Tiene un suave aire como acoconatado. Bueno, con esto debemos tener cuidado con los chac-chacs. Porque resulta de estela más amplia que los anteriores. Y la duración es mejor. Me supera las 7-8 horas fácilmente este perfume. Recuerden que se llama Never Forget Me. No me olvides. ¡Nunca! Bueno, 90 mililitros también de contenido o de parfum. Ya les dije a lo que se parece. Tiene la mejor de las duraciones de todos los perfumes que saqué de esta línea de las lamparitas. ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios cuál les ha gustado más. ¿Cuál les gustaría probar o tener? Bueno, ya saben, compartan aquí debajo. Me encanta traerles estos temas. Y bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, déjale un dedito arriba a este contenido de hoy. Ya nos veremos muy pronto para un top comercial de otoño. ¿Qué les debo? Estoy un poquito despeñada. Suscríbete si llegaste hoy y si te cae bien. Y como siempre digo, ya nos veremos en el siguiente, si Dios quiere.